Y la pregunta que mucha gente se hace, no solamente aquí en Ecuador, en realidad alrededor del mundo, es cómo este país que había permanecido en paz, incluso ante la violencia política que sufrió durante años Perú, o la violencia criminal que sufrió también su vecino Colombia, se ha convertido en uno de los que tiene las tasas de homicidio más elevadas en toda América Latina. En 2023, Ecuador vivió su año más violento, con al menos 7.592 fallecimientos atribuidos al crimen organizado, 55% más que en 2022. Cuatro de cada diez asesinatos se cometieron en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, considerada el centro neurálgico del conflicto armado interno declarado por el gobierno, pues ahí actúa al menos la mitad de las bandas criminales. Las ahora llamadas organizaciones terroristas actúan en 18 de las 24 provincias de Ecuador. Diez de ellas se relacionan con el cártel de Sinaloa. Tiguerones, Fatales, Gángster, Águilas, AK-47, los P.27, Mafia Trébol, Patrones, Chonekiller y R7. Y cinco con el cártel de Jalisco Nueva Generación, Latin King, Los Tiburones, Lobos, Mafia 18 y Caballeros Oscuros. Los otros siete grupos son independientes y pactan con cualquiera según la coyuntura. Cuartel de las Feas, Los Lagartos, Caterpillar, Águilas Killer, Choneros, Corbicheros y Cubanos. En los 36 centros penitenciarios del país, la población carcelaria en 2023 era de 31.221 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Las autoridades estiman que seis de cada diez internos pertenecen o trabajan para alguna de las 22 bandas terroristas. Las autoridades estiman que seis de cada diez internos pertenecen o trabajan para alguna de las 22 bandas terroristas.